Música Crea un plafón fácilmente haciendo un bloque dinámico en AutoCAD usando parámetro de Array, Stretch y Visibility Este es el bloque dinámico para plafones que te voy a enseñar a hacer Te sirve para detalles de plafón y cortes arquitectónicos Podrás crecer o disminuir la altura de los soportes También puedes alargar el tamaño del plafón y aumentarán los soportes a la distancia que hayas especificado Cuenta también con un soporte de ajuste, el cual puede desaparecer o desaparecer según se requiera Previamente subí dos bloques dinámicos El primero es para una losa metálica y el segundo es para un barandal en escalera Si te interesa, dejo el link en la descripción de este video Por ahora, comenzamos Este es el plafón que voy a usar Está compuesto por tablayeso, por canaletas de carga y amarre y alambre galvanizado con soporte al techo Para realizar el bloque dinámico es indispensable tener tres soportes El primero lo tengo separado del muro a 0.15 metros del límite del bloque El segundo soporte está a 0.60 metros que es la distancia recomendada para el sistema que estoy usando Y el tercer soporte lo tengo a 0.07 metros del límite del bloque Y es el que me servirá de ajuste Voy a comenzar borrando las cotas con Erase Ahora voy a cambiar de color las canaletas de carga y ajuste Esto es para darle una mayor calidad de impresión Después te recomiendo convertir el plafón y el soporte horizontal en whip out Por si en el corte necesitamos cubrir algo que se encuentra por detrás Comienzo por la canaleta Con dobleu y P para seleccionar la polilínea Y para borrar la polilínea Usamos draw order para enviar abajo el whip out DR Seleccionamos back Ahora hacemos el whip out del panel de yeso W P para seleccionar polilínea Yes para borrar la polilínea Seleccionamos el plafón y con draw order lo mandamos hacia abajo Back Ahora ya podemos hacer el bloque Con la letra B hacemos el bloque Le damos un nombre Le pondré plafón Damos el punto de inserción Lo pondré en la parte inferior del plafón del lado izquierdo Seleccionamos los objetos Enter Damos ok Abrimos el editor de bloque con BE Seleccionamos plafón y damos ok No olvides suscribirte Activar la campanita y regalarnos un like En la pestaña de parámetros tocamos línea Ubico el parámetro de abajo hacia arriba tocando el plafón Hasta coincidir con el extremo del soporte del plafón Si te es más fácil puedes poner una línea horizontal para ubicar este punto Tocamos el parámetro y vamos a las propiedades Le cambiamos el nombre por largo Después nos bajamos hasta el número de grips Ponemos 1 De esta manera queda solo la flecha superior Nos vamos a la pestaña de acciones Seleccionamos stretch Tocamos el parámetro Ponemos el punto para asociar en donde se ubica la flecha Abrimos una ventana para preselección de derecha a izquierda Tomando la parte superior de los soportes Y seleccionamos con otra ventana todos los extremos de los soportes Después damos Enter Ayúdanos con una donación en el botón de gracias para poder seguir subiendo videos Vamos a la pestaña de parámetros Seleccionamos linear Tocamos los dos alambres de soporte de izquierda a derecha Ubicamos el parámetro hacia arriba Tocamos el parámetro y vamos a las propiedades Cambiamos el nombre por Array Bajamos hasta el número de grips Ponemos 1 En Chain Action ponemos Yes para encadenar el parámetro Así solo tenemos la flecha del lado derecho Vamos a la pestaña de acciones Seleccionamos Array Tocamos el parámetro Seleccionamos solo el segundo soporte Enter Nos pide la distancia del Array Para este sistema constructivo se pide una separación de 0.60 metros Pondremos un último parámetro para estrechar el plafón Vamos a parámetros y seleccionamos linear Tocamos los dos extremos del panel de yeso de izquierda a derecha Seleccionamos el parámetro y vamos a las propiedades Cambiamos el nombre por Largo plafón Bajamos al número de grips Ponemos 1 Nos vamos a las acciones Y seleccionamos Stretch Tocamos el parámetro Damos el punto de asociación en la esquina inferior derecha Con una ventana hago una preselección Pasando encima de los dos soportes derechos Hago la selección con una ventana nuevamente Pero solo paso por el soporte del extremo hasta el panel de yeso Después solo toco el parámetro de Array para encadenar la acción Damos Enter Con esto tendremos como ajuste este soporte Pero necesitamos que sea invisible en algunos casos Es por ello que añadimos el parámetro de visibilidad Lo voy a ubicar en esta esquina Nos vamos a Visibility States Y cambiamos el nombre al estado que está actualmente Le pongo soporte visible Hago un nuevo Y le pongo soporte invisible En esta pestaña nos podemos cambiar de estado de visibilidad Para hacer invisible el soporte nos pasamos a soporte invisible Con una ventana selecciono el soporte del extremo Y ahora tocamos el botón del cuadro que está a hueco El soporte se pone en escala de grises para indicar que será invisible Para controlar que sea gris o no aparezca Y ahora tocamos este botón con los dos cuadros Por el momento lo voy a dejar en gris Cerramos el editor y guardamos Pongo el bloque en su layer Pongo el bloque en su layer Voy a cambiar el color por rojo Vamos a ver cómo funciona el bloque dinámico Muevo el bloque con Mu Lo tomo de la esquina inferior izquierda Lo ubico a nivel de piso Nuevamente con Mu Elevo el bloque a 3 metros Deja tu comentario para saber si te salió el bloque Ajusto la altura de los soportes Toco el bloque y bajo la flecha Ahora estiro la flecha inferior hacia la derecha Así es como te queda Puedes crecer y estirar según lo requieras Vamos a ver cómo funciona el ajuste En el otro ejemplo el ajuste queda diferente Nos hace falta un soporte Para ello hay que jalar la flecha del array pasando la columna Es ahora cuando vamos a usar el parámetro de visibilidad Ya que no pueden ir dos soportes tan juntos Tocamos el bloque para que aparezca la flecha de la visibilidad Seleccionamos soporte invisible El soporte desapareció Y así es como podrás adaptar el bloque dinámico para plafones según tus necesidades de proyecto Te invito a ver más bloques dinámicos que tengo en mi canal Para que realices planos arquitectónicos y de detalle más fácilmente Gracias por ver este tutorial de AutoCAD Espero te haya servido De ser así No olvides suscribirte Activar la campanita Y regalarnos un like Bye Bye